La Tuna Antigua de Navarra proviene de las Tuna de Medicina, Derecho, Arquitectura, Farmacia y etc. De los últimos años de los 70 y principios también de los 80, su idea primordial, como todas las cuarentunas, es volver a reunir a amigos y conocidos, poder llevar la música por todos los rincones del mundo. En diferentes fechas, ellos viajan hasta Pamplona para visitar a los ancianos de una residencia y colaborando con entidades benéficas siempre. Han asistido a certámenes nacionales e internacionales, visitando países como Francia y Portugal. Actualmente la Tuna Antigua de Navarra la componen 19 cuarentunas. Su repertorio recoge una selección de canciones españolas que durante su etapa de cuarentuna han figurado de una u otra forma en las listas de piezas más significativas del grupo. Los temas que vamos a escuchar son Ojos Tapatíos, La Viquina, El Bodeguero y Las Compas. Un fuerte aplauso para la Tuna o los cuarentunos mejor, Antigua de Navarra. Gracias. 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 La ciudad La ciudad es preciosa. es maravillosa. Y las personas no son maravillosas, son la dictadura sobre todo. Gracias. 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 Hemos escuchado Ojos de Matillos y una canción mexicana compuesta por Mekrezo y Zoldoro, y deshelados por los ojos de las mujeres de Guadalajara, Jalisco, México. A continuación le vamos a cantar otra canción mexicana, una canción mexicana que ha sido muy tuviera a lo largo de los tiempos, este Rubén Fuertes, y casi, 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 ese himno oficioso debe el Estado de México. Para todos ustedes, la biquina. ¡Gracias! 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 La venida. Misha de West, a pesar de este nombre, fue un famosísimo flautista urbano. Opuso muchas canciones, pero una de ellas fue espectacularmente exitosa. Vamos a interpretarla a continuación, y tiene una pequeña peculiaridad esta canción. Después de oír las protestas de los señores de las púas, que no pueden cantar, se les ha permitido que sean ellos lo que comience esta canción. Disculpenles. Para todos ustedes, el goleiro. Tenemos el tiempo medido, ¿eh? No, 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 no. Misha de West, a pesar de la esquina. Si yo te da, 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 si yo te da. Anda y seguí, por un pañal, si yo te da la verdad, no hay nunca más, pero yo no la amo. Se nos da, si tú te da, si tú te da, si yo te da. No, 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 no ¡Gracias! 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 En el principio del siglo XVIII, decía que al principio del siglo XVIII, al sur del Perú, surgió un nuevo ritmo que se llamó Zamacueca. La Zamacueca fue un ritmo que nació para contactar a las almas, que no se llamaban las mestizas de la raza negra y la inca. El caso es que este ritmo emigró hacia el sur, llegó a Chile, donde se quedó como nombre de Cueca, pero siguió su trayecto hacia el sur hasta el noroeste de Argentina. Santiago Lestero, Catamarca, Salta y Tucumán son las zonas donde esta música se asentó y es la música de aquí de la época, la Zamba. Para todos ustedes, Zambas. 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 Sueño, sueño de alma que a veces muere sin florecer. San, aquí te canto, porque tu canto está amado. Carices de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Carices de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Estrella, tú que miraste, te escuchaste en mi parecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Tristeza que se levanta de fondo en las tradiciones. En la ciudad de Bogotá. 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 En la ciudad de Bogotá.